Bueno, el pasado sábado, por la mañana, coincidentemente con el Día Internacional de la Mujer, desde la Asociación por una Nueva Familia, estuvieron desarrollando allí en la Plaza Sarmiento, un año más, la campaña Yo me involucro, que tiene que ver con, bueno, sacarse una foto y asumir un compromiso con respecto a la violencia, violencia de género, la violencia mediática, el abuso también, abuso infantil. Bueno, de esto y también de un taller para niños que comenzó esta mañana en la Capilla de San Miguel, estuvimos hablando con las licenciadas Alejandra Mayer e Ivana Tonuti. Es un halago para nosotros este reconocimiento por la cuestión de que hay muchas mujeres que trabajan, digamos, en general, y bueno, que nos reconozcan, está bueno, es un mimo, digamos. ¿Y vos, Ivana, cómo lo tomaste? Bueno, me imagino que contenta. Estabas muy linda el viernes. Ay, gracias. Sí, no, la verdad nos alegró mucho a toda la institución, porque el reconocimiento, si bien va a las personas de nosotras tres, mujeres y demás, es un poco el reconocimiento a todo el trabajo que realiza la asociación desde hace tanto tiempo. Así que toda la asociación está contenta con este reconocimiento y bueno, muy lindo, muy emocionante, la actuó el viernes, así que contentas. Bueno, y en el marco de esas actividades del Día de la Mujer, el sábado a la mañana estuvieron en la plaza con Yo me involucro, otro año más, ¿no?, con la campaña. Sí, el viernes terminamos de festejar tarde y el sábado nos levantamos temprano y nos fuimos a trabajar. Estuvo la campaña una vez más con mucho éxito, la gente se acercó, consultó, preguntó, se sacó su foto, inmediatamente que la subíamos, porque estábamos subiéndolas ya ahí en la plaza, la gente ya se las compartía en sus muros, así que el objetivo de la campaña está cumplido, que es un poco esto, de que además de generar conciencia y un poco de sensibilización en el tema, que la gente lo pueda difundir en sus redes sociales sin vergüenza de que se está involucrando con la temática. Claro, es una manera de asumir un compromiso también. Es una manera de asumir un compromiso y nos alegra muchísimo la cuestión de que la gente de Crespo se suma a todas las propuestas que nosotros hacemos, desde la prevención, sensibilización, talleres, o sea, todas las campañas y todo lo que hemos hecho, la gente se ha sumado mucho y eso realmente nos reconforta y nos permite seguir adelante con todo lo que proponemos, porque está bueno esto de que la gente cada vez más se sume y aporte desde su lugar lo que pueda. Los cartelitos, Ivana, ¿te acordás más o menos de qué es lo que trata, cuál es lo que decían? Y básicamente la campaña tiene dos ejes, una es la prevención de abuso sexual infantil y la otra es la prevención de la violencia. Y hay de todo, o sea, está desde mensajes más externos, por ahí de decir, si nos pasa uno nos involucra a todos o que la violencia no te sea familiar, hasta cuestiones más personales y que hubo gente que se animó como que no me vuelva a pasar nunca más a mí ni a ninguna otra y demás. Y los del abuso son dos, que es el silencio nos hace cómplice y abuso sexual infantil no. Que también veíamos por ahí que la gente que trabaja en escuelas se involucraba mucho con los carteles de abuso, o los que son padres, los que tienen chicos chicos, como que agarraban ese cartel siempre porque están como más sensibilizados con la temática. ¿Y fue mucha gente? ¿Están conformes? Sí, estuvo muy lindo porque tuvimos de marco muy pintoresco todo el trabajo de hecho en Crespo y el banquito que estaban con su feria, que es muy llamativa la feria porque hay mucho color, mucho movimiento de gente, así que andaba mucha gente por ellos también que se acercaba con nosotros. También había gente que había participado el año anterior de la campaña que vino y renovó el compromiso y se volvió a sacar una foto para publicarla en el Facebook. Muy bien. Bueno, y hoy comenzando con un taller para niños, ¿no? ¿De qué se trata? Hoy comenzamos con el ciclo de talleres para niños y adolescentes que tenemos desde hace dos años ya, así que empezando, empezamos en marzo porque como los chicos estaban de vacaciones y demás, como que les respetamos su tiempo. Y bueno, hoy empezamos con los más chiquititos, un poco viendo cómo estuvieron las vacaciones y empezando con algunas propuestas. Y esta tarde seguimos con los adolescentes. ¿Y qué hacen en el taller? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es trabajar un poco de una manera grupal temáticas relacionadas con la vida cotidiana, o sea, cuestiones de hábitos, cuestiones de poder tratarse bien de alguna manera. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana y el qué hacer, digamos. O sea, tenemos distintos grupos, hay un grupo de más chiquitos, hay un grupo de nenes un poquito más grandes y hay un grupo de adolescentes, que los adolescentes vienen a la tarde. Ya empezamos, como decía ella, con el ciclo de talleres, que es todos los lunes y se va rotando según el grupo. Pero sí, ya de ahora arrancamos todos los lunes con talleres. ¿Y si alguien se está enterando ahora, está tiempo de venir? Sí, hubo... Hoy tuvimos una importante deserción. Pero bueno, hace frío, está feo el día. Bueno, los entendemos. Pero por ahí a los papás, que los chicos ya venían a los talleres, recuerden, lunes, 10 de la mañana, hoy fueron los más chiquitos, vuelven el lunes 31, porque después tenemos el feriado justo, y la semana que viene vienen los más grandes. Los papás ya saben quién va a qué grupo. Y bueno, la idea es seguir trabajando. Como trabajamos todas las semanas, se puede trabajar en profundidad, los valores, las habilidades sociales. Como decía ella, algunas cuestiones de la vida cotidiana. El año pasado trabajamos hasta prevención de accidentes en la casa. No se tocan así las problemáticas puntuales de cada uno, sino que como las conocemos, se abordan más indirectamente. El que quiere traer su cuestión personal, la trae. Pero nadie está en la obligación. Entonces, si hay algún padre que le interese el tema de los talleres, que se comunique con nosotras y ya vemos en qué grupo lo podemos incluir a su niño o niña.